Bueno, la idea es conocer qué dice el pronóstico del tiempo para el resto de la semana, teniendo en cuenta que los vientos van a ir incrementándose a partir de hoy a la tarde. Desde Autoridad de Cuencas, esto nos respondieron. Es una semana donde tenemos un segundo pulso de lluvia y nieve en cordillera. Hacen todo esto porque es muy positivo, muy importante. Ha nevado y ha llovido con intensidad, los ríos están respondiendo, sobre todo en el norte de Neuquén. Y hay un pulso más importante esta semana de lluvia, nieve nuevamente, a partir de esta noche, sobre todo miércoles y jueves, que se intensifican las condiciones. Y esa masa de aire frío que está ingresando sobre el norte patagónico va a provocar periodos de viento. Los periodos de viento comenzaron ayer. Se mantienen lunes y martes, 50, alguna ráfaga. Puede llegar a alguna 70 kilómetros entre el lunes y el martes, mejoramientos temporarios. Pero el miércoles y el jueves, donde está entrando el aire más frío y la lluvia más intensa, podemos tener ráfagas más fuertes entre miércoles y jueves. Es decir, no hay un cambio de condiciones. El sistema tiene una dinámica que puede variar algunos de estos parámetros, pero hasta ahora, en los cálculos que venimos haciendo desde ayer, el día de hoy, algunas ráfagas pueden estar en torno a los 100 kilómetros por hora o superar los 100 kilómetros por hora en la zona del Alto Valle. Ahora, ya en la línea sur, hoy, en el centro de la provincia de Neuquén, ya estamos registrando hoy, mañana, ráfagas importantes de viento. En toda esa zona puede haber ráfagas superiores a 80, 90 kilómetros. Pero el miércoles y el jueves pueden intensificarse sobre lo largo del río Colorado, Cateriel, Rincón, zona petrolera y a lo largo del río Negro también en los valles. ¿En cuanto a la nevada y la lluvia de la cordillera va a ser fuerte? Sí, van a ser importantes. Y esto lo quiero recalcar porque es interesante. Estamos en época de fusión y que sobre la época de fusión se cargue más nieve y sobre todo más lluvia nos da un mayor derrame en los ríos caudales y aprovechamos más la nieve que se está derritiendo sobre todo en Lima y Collón Cura, en la zona de los lagos, y los bosques mantienen la humedad en octubre.